Una de las leyendas del fútbol mexicano es el ecuatoriano Alex Aguinaga, el exjugador multicampeón con el Necaxa en la década de los 90, confesó en una transmisión de la última palabra por qué no llegó a jugar con la camiseta de las águilas. El conductor del programa André Marín abrió el debate sobre si hay futbolistas que desean jugar en el América, el primero en responder era Aguinaga, a quien le dio pie señalando que él siempre rechazó al América. Yo estaba muy contento en el Necaxa, ellos me abrieron las puertas y yo dejé todo por el equipo, cuando se da la posibilidad de ir al América, era bueno, en esa época no podías decidir, te mandaban, la empresa no solo tenía los dos equipos, también tenía el Atlante, luego tuvo al San Luis y así se iba moviendo, pero en mi caso el señor presidente Cerillo dijo que no me movía y no me moví, reveló el ex mediocampista. Ernesto Cerillo era el presidente de México en ese momento, nosotros habíamos logrado el tercer título y él simplemente dijo, no se mueve Alex Aguinaga, entonces fue una orden de arriba. El maestro jugó un total de 543 partidos con los rayos y después tuvo un breve paso por el Cruz Azul antes de que llegara su retiro con la Liga de Quito de su país natal. Finalmente Aguinaga respondió la pregunta inicial, yo creo que mucha gente quiere estar en el América, también quieren estar en Chivas, Monterrey, Tigres, equipos que levantan ahora la mano. Yo no conocía ni al América, Necaxa o al fútbol mexicano. Yo no conocía ni al middleika. Yo no conocía ni al appreciate de dar la pena. Yo no conocía ni al haunted Rojo peroRec Chef Stop la Paloma versus Activate. Yo, yo siniestrande en guerra.